¡Ey! ¿Y qué? ¡Pase, chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Paco Peni Estamos aquí con mi hermano otra vez Se está aficionando a esto de venir a los Paco Peni, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Otra vez? Otra vez, venga ¿Qué vamos a abrir hoy? Vamos a abrir las recompensas del fin de semana pasado de FUT Champions Y vamos a abrir además un TOTS y un FUTBURTHDAY, ¿vale? Pues nada más, conseguimos 20 victorias cada uno en FUT Champions Cada uno en su cuenta, así que vamos a tener dos recompensas de oro 3 De este pasado fin de semana, se me ha pagado el mando Voy a meterle el cargador porque si no, vamos a ir mal ¿Veis que tengo 7 sobres, vale? Tengo esos de FUT Champions y tengo algunos de un FUTBURTH, creo Y... no sé por qué he abierto eso Tengo algunos de un FUTBURTH Y también el sobre de un TOTS asegurado, ¿vale? De un SBC... De la química es clave, ¿no? O algo así Vale, pues... Vamos a empezar Tenemos 7 sobres aquí en su cuenta, no sé cuántos hay 7 también 7 también Pues venga, sobre de oro, a ver, estos sobres nos va a tocar Bueno, ha tocado un jugador único ¿Y uno también era? ¡VITOLO, hostia, VITOLO! ¡Joder, VITOLO TRANSFER! VITOLO TRANSFER Sí, más gente de ahora cuesta pasta Puede, puede costar pasta Porque están ahí todavía los FUTIS En un sobre de oro de estos que dan una carta única Y me ha tocado VITOLO 83, joder Pues bueno, hemos tenido suerte Me acabo de dar cuenta de un problema, es que tengo la lista de transferibles llena Esperemos que no toquen nada repetido, vamos allá Sobre de oro Tengo la lista llena Como toque algo repetido Bueno, espero que toque... Si toque repetido, que toque algo poco importante Porque si no vamos a tener un problema Vale, equipación de las palmas salía antes VITOLO Madre mía, cómo está la cosa Pues en el siguiente Podría salir Otro jugador de las palmas No sé ¿Quién podría salir? O el touch, en el touch podría salir Yo no también era ¡Trashorras! Bueno, seguimos con españoles, eh Este es de la segunda división Pero bueno, Fontaz también está por aquí Sobre oro... ¿Qué? ¿Qué? Este es de la bigleta ahí ¿Quién? El, ese Ah Bueno, se parece Bueno, tenemos formas únicas, no está mal Equipación de deportivo Madre mía, mucho... Mucho Liga Santander, eh, por aquí Vale, hemos terminado con los sobres de FUTRAFT, ¿vale? Estos tres sobres son dos megasobres Y el sobre del jugador es único De oro 3 Y el jugador touch El touch puede ser, yo no también era Pues no me vendría mal para la Liga Santander que tengo Vamos con el megasobre Vamos con el megasobre Venga, con este de en medio No va a salir nada Va a salir único por lo menos Portero, italiano 81 de media 81 de media, mirante Murillo Jesús Navajal de Sevilla Bueno, bueno, bueno Otro transfer Y un par de jugadores de FN en el bache Bueno, pues... Pues bastante basura, ¿no? Hombre, repetido Menos mal que es uno de estos poco importantes Porque si no Tendríamos un problema Voy a salir a ver si he vendido algo No, no he vendido nada Vale, pues... Imaginaos que me he tocado un jugador así Tocho, repetido Vale, repetido Suárez Neymar Tendríamos un problema Tendría que salir del juego Para no tener que descartarlo Y no podría abrir el resto de sobres Vamos allá con este que sale Otro jugador de FN Madre mía, ¿eh? ¿Cómo está el FN, tío? Está fuerte Está fuerte Está muy fuerte Muy, muy fuerte el FN San José Carrich Seguimos con la Liga Española, ¿eh? Estamos a tope Titón también en el Depor A ver, algo repetido Dime que no hay nada Bueno, realmente Realmente prefiero algo repetido Porque quiere decir que va a salir algo bueno A ver, si es la equipación de Toluca Pues tampoco ¿Qué haces? No lo sé Te vas a hacer ese ruido A ver Quedan dos sobres Toma, abre tú el de 50.000 Te veo con suerte hoy Yo por lo menos No lo estoy teniendo Abre tú el sobre de 50.000 ¿Con la nariz otra vez? No Que la última vez no dio Ah, la última vez no Mucha suerte no No, 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 no Ábrelo, venga Como sea Ojo No, no quiero No sé que vaya a salir Nada Defensa italiano Musacchio Bueno, Musacchio Transfer del Milán Le he dado al botón que no es Como estoy abriendo el menú Estoy a tope Musacchio Lo bre... Es que, tío Tres jugadores por encima de 80 de media Y el resto, tío Que es un sobre de 50.000 monedas Imaginaos que me gasto yo 50.000 monedas en este sobre Vaya tela Campaña Campaña del Levante Gabriel ha salido Pero... Grey también Pero es que no Pero es que no Un sobre muy flojo Para costar 50.000 monedas Es que esto... Es que esto... Esto... ¿Cuánto puedo sacar por esto? Musacchio Precio aquí 2.100 Es que es una basura, tío Y ahora vamos con lo tocho, ¿vale? Sobre de tots A ver, espero un caminante Espero un caminante Ya abrí uno de estos tots intransferibles Y me salió un Mario Fernández Lateral derecho de Césica de Moscú Solo pido que no me salga ese, ¿vale? Que me salga un tocho Por muy malo que sea, pero... Que no me salga el mismo Porque no puedo hacer nada con el otro Uno de 87 no te llamas 87 87 no es caminante, ¿no? No No Ja, 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 ja Vamos allá Es caminante Es caminante Camina, camina Tenemos que camina Tenemos que camina Ojo, ojo, ojo Camina Tots que camina Tots que camina Nacionalidad España España, no Egipto Salah Pero... 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 ¿Quién es Caraba? ¿Pero quién es Caraba? 94 Pero yo... Yo para que quiero 94 ritmos ¿De qué liga es Caraba este? Tío Tendría que haber sido Salah No me jodas ¿Qué liga es esta? ¿Qué liga es esta? ¿Darwin Jamel? Es del Al-Irihad De la Dauri Jamel Jamil O Jamel O como sea Es de la liga de Arabia Saudí, ¿verdad? Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Pero muy lamentable Muy lamentable Sería muy lamentable Vamos a buscar esta liga Pero vaya, yo diría que es la de Arabia Saudí O lo va a ser si no País Vamos a ponerlo directamente Espérate No, país es para la nacionalidad A ver, vamos a buscar esa liga En un momento Para asegurar Pero vaya Estoy casi seguro de que sí A ver, ese jugador Me podrá valer de revulsivo Pero... Sí, en la liga era de Arabia Saudí Bueno, por lo menos caminaba Por lo menos caminaba Tenía 89 de media Y estaba chetado Pues nada Cambiamos de cuenta Y revolvemos Bueno, estamos aquí Esa es su plantilla Veis que tiene 5 futis Entre ellos Gabriel Jesús Que es el de esta semana Y tiene a William Rojo Tiene a William Rojo Del último FUT Champions Que acabó En el mensual En plata 1, ¿no? No jugó No jugó FUT Champions entero No jugó todas las semanas Y aún así Acabó en plata 1 Y... Y le tocó a William Pues igual ahora Tiene suerte también En los sobres Porque vaya Que te salga William Estando en plata 1 Pues ya me dirás Vamos a ver Qué sobres tiene Tiene 2 sobres oro 1 sobre oro jumbo Son los mismos Son los mismos Lo que pasa es que Tengo el de FUT Verde En vez del TOX Cierto Tiene el de FUT Verde En vez del TOX Yo el FUT Verde Y no lo he hecho No... No No tenía ganas de hacerlo Y él el TOX Ya lo abrió Así que bueno Pues es lo que hay Sobre de oro Está abriéndolo él Vale Está manejando él ahora Él ahora Y... Tomás Tomás es... Un gran jugador Eh... Vaya sobre, ¿no? Madre mía Vaya sobre A mí el sobre este Antes me ha salido VITOLO No me puedo quejar A ver Otro sobre oro A ver qué sale aquí De hecho yo creo que con VITOLO Me ha compensado el sobre Yo diría que es el único Que... Me ha compensado Eh... Otro sobre bastante flojito Eso sí Mucho español, eh Mucho español Mucho Liga de Santander No entiendo muy bien por qué Pero así está saliendo Vale Los peores sobres ya están fuera No es que sea demasiado bueno No, no es que sea demasiado bueno Pero... Pero ahí está Ojo Hombre, el jugador único por lo menos Karius No, no es Karius Es Ziller Hostia, Ziller se ha ido al Stuttgart Tío No lo sabía No lo sabía Sabía que estaba en el Leicester Evidentemente Omar Ramos Sí, ahí está También está Chop De Sporting Y... Nada, pues listo No hay mucho más en el sobre Eh... No sabía yo que Ziller se había ido al Stuttgart Ya lo veremos este año por allí A ver el mega sobre, ¿no? A ver qué sale en el mega sobre No hay muchas esperanzas depositadas en el mega sobre Quizás sí en el de 50.000 e incluso en el de FUTBRC, ¿no? Vamos a ver Ojo, jugador único de todo De todo Hombre, Samuel de todo Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Histórico en el Barça, sí Muy bien Histórico en el Barça Ojo Bastuber también transfer Bastuber transfer en el Stuttgart también Muriel también transfer del Sevilla Y... García también de Las Palmas Muchos jugadores de Las Palmas, ¿eh? Te vas a ir... Dos del mismo equipo aquí Dos jugadores del mismo equipo y misma nacionalidad Perfect link entre... Entre esos dos jugadores No, te acuerdas para hacerme los plastillos Fufufu Claro, es que son tan buenos, ¿no? Equipación de la Real Sociedad y... Y nada, tío Muchos de Las Palmas hoy, ¿eh? Sí, sí Demasiado Venga, sobre Sigue abriéndolo Podría haberme salido a mí Jonathan Vieira Tots Yo no me iba a quejar para nada ¡Oh! ¡Otchía! Jordi Arba Azpelicueta ¿Qué te ha gustó? Hacipuela No ha colado No ha colado, pero bueno Azpelicueta Bueno, Jordi Arba es caminante Está bien Azpelicueta, ¿no? Jordi Arba es caminante increíblemente Y Azpelicueta lo tengo Y Azpelicueta lo tienes Hombre, capa de Sevilla De Leibar Quiero decir De Sevilla al inglés Y también está Musonga de Chelsea Y dos de 64, ¿eh? Joder, es verdad que ha salido Bruno ¡Ojo! Borja Bastón Bueno, bueno Borja Bastón Pero bueno, que sobre, ¿no? El Leibar Borja Bastón Dos jugadores de 84 Otra vez Dos del mismo país Dos del mismo país, sí Pero no misma nacionalidad Ya, bueno No mismo equipo, perdón 1.500 monedas Bueno, te quejarás Te quejarás, Bruno Azpelicueta 1.500 monedas Jugador del Leibar Borja Bastón Ex del Leibar Y nuevo jugador del Málaga El balón Puma Qué pobre y más Qué tonto eres Guarda ya todo eso Y vamos a abrir Bueno, vas a abrir Ese sobre de De 50.000 Abre de 50.000 Si no va a tocar nada Por lo menos En el megafobre me ha tocado Dos de 64 Por lo menos Aquí viene dos de 65 No, aquí viene dos 81 82 Eh, cómeme Hombre, turado 84 Por lo menos Bueno, bueno Casi, casi Me ha acercado Bueno, misma media Por lo menos Que el megafobre Muslera Viera Joder, Jonathan Viera Es que lo estaba diciendo Es que Jonathan Viera Iba a salir hoy Es que estaba clarísimo Ojo con ese Sandro Transfer También por ahí Y bueno El PSG se lo va a llevar al PSG también No, no, el PSG va a fichar a un OP Y hasta que frenen ya No, aún no es oficial Este que no soy oficial Yo no me lo creo Fuera eso Y queda el FUTURDAY Puede salir Villa Puede salir Torres El último que habría dicho Me tocó Villa El último tocó Villa Cierto El último tocó Villa Y a ver qué toca ahora Que era del torneo de FUTURDAY Era del torneo, cierto Y te salió de Villa Este es Interfer Libre, seguro Este seguro que sí No lo pone en ningún lado Pero lo es ¿A qué esperas? Dale ya, dale ya No camina No camina, no camina No camina Sirigu Bueno, es portero de Santander Por lo menos Ya, pero tengo a Ter Stegen Tots Tienes a Ter Stegen Tots Cierto ¿Se puede vender? No, verdad Me he equivocado Da igual No creo que se pudiese vender Aún así Confírmalo Confírmalo al 100% Porque si se puede vender Lo hago yo ahora mismo Si se puede vender Lo hago yo No, no tiene pinta Si se pudiese vender Saldría ahí adelante Y como no sale Entendemos que es Intransferible Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí Tú siga ahí avanzando si quieres Pero yo despido el vídeo En fin, como he dicho Vamos a ver a la Siri Way A ver Ahí está Ahí está Sirigu Junto a Ibarbo Que también te salió Intransferible Y bueno Nada, espero que os haya gustado Este pack opening Si queréis más en FIFA 18 Porque ya para el 17 No creo que haga ninguno más Pues nada Pues dejadme un like Un comentario Lo que sea Y seguramente haré al comienzo Del FIFA Un pack opening Con mi hermano Ahí para chetarnos Un poco al principio Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Esa es la mejor plantilla Hombre, esa es la mejor plantilla Con los rojos De FUT Champions Espero que os haya gustado El vídeo Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós